Así actuaba la banda de atracadores de bancos perteneciente a un peligroso clan familiar que ha desarticulado la Guardia Civil. La operación Burica ha permitido detener en Zaragoza a cinco personas y esclarecer tres atracos perpetrados este año en las comunidades de La Rioja, Cantabria y Castilla y León. Dos de los detenidos, presuntos autores de los robos cometidos con violencia e intimidación en sucursales bancarias, contaban con un amplio historial delictivo y varias muertes a sus espaldas. Los otros tres han sido detenidos por su presunta colaboración. Provistos de armas blancas y de fuego, entraban a robar en los bancos y no dudaban en emplear la violencia si las circunstancias lo requerían. Tras cada nuevo delito, desaparecían un tiempo. En los tres registros domiciliarios llevados a cabo en la capital aragonesa, se han intervenido un arma corta, munición, armas blancas, prendas y complementos como pelucas y gorros empleados en los atracos, además de un vehículo. También se ha recuperado parte del botín del último golpe, dado en la localidad cántabra de Puente Viesgo.